Música Bueno amigos pescadores, nos vamos hasta Bahía San Blas, hacemos mil kilómetros y nos vamos al paraíso del pescador deportivo. En este comienzo de temporada agradecemos este excelente material a Gustavo Carranza de la firma Carranza Pesca y Turismo, que bueno es uno de los guías más avesados en la zona hace muchos años que están, no solo ofrecen tanto la salida de pesca como también tienen alojamiento o sea un servicio completo, todo incluido para todos los pescadores deportivos que quieran disfrutar de este paraíso. Comienzo de temporada entonces, como siempre para octubre se da muy bien lo que es la pesca de pescadilla de Atuzo y ya bueno para noviembre, diciembre es mejor para la pesca de corvina rubia y sabemos que bueno ya después en pleno verano se dan corvinas muy grandes, sobre todo en el canal Culebro. En esta ocasión bueno practicaron la pesca con equipos livianos, aparezco de dos anzuelos con un fioco de color que imita un calamar. Realmente una pesca muy entretenida, mucho doblete, mucho pique. La pesca prácticamente ni bien toca el fondo, se levanta un poco la línea y a media agua se dan los piques con este artificial que anda muy pero muy bien y bueno también se le puede poner un filet de anchoa. Así que bueno, recomendamos la pesca en el paraíso del pescador, espero que disfruten de las imágenes y nuevamente el agradecimiento a Gustavo Carranza. Gracias por ver el video. La filmación. Espectacular, la gente ¿de dónde? Suerte, provincia de Santa Fe. Grande. Visitándonos. Acá tenemos a Carlito, doblete y doblete nomás. Muy bien. El río Galita Merece una más Bien, ese pescador Bien, piquito Un día espectacular Bien, piquito 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 Bien, piquito